La primavera La primavera La primavera Y me marché dejando mi mejor traje A verme con la vida cara a cara A conocer el mundo de madrugada Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un niño malhumorado La gente A cambio de mis sueños me han dejado Un sitio para el vicio y el pecado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un niño malhumorado Enamorado Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor Prefiero ser un niño enamorado Enamorado Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video